Dura respuesta al gobierno. Disidencias de Iván Bordisco declaran ruptura total del césar fuego. Dicen que no dejarán entrar a sus zonas de influencia los políticos tradicionales e instan a candidatos locales a que no acepten sus avales. Las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, EM y C-FAR, respondió este sábado con una fuerte amenaza a las elecciones que se avecinan ante la decisión del gobierno de dejar sin vigor el césar fuego que se había declarado en varias zonas donde opera esa agrupación armada, luego de que se presentara reclutamiento y posterior asesinato de cuatro indígenas. La muerte de los miembros de la etnia Muruy en el departamento de Putumayo por parte del Frente Carolina Ramírez causó una gran conmoción y rechazo nacional, por lo que la presidencia de la República anunció a través de un comunicado el pasado lunes que en las 72 horas siguientes daría por terminado el cese de hostilidades con el EMC en Meta, Caquetá, Guadiare y Putumayo y, por tanto, se le activan todas las operaciones ofensivas. El documento calificó este episodio como un hecho atroce en que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. Sin embargo, dejó vivo el pacto de no agresión en otras partes del territorio nacional, un planteamiento que ahora rechaza esa disidencia comandada por alias Iván Mordisco, al expresar que no asumimos rupturas parciales, apresuradas ni medidas que pasarán por encima de lo ya pactado. Anunciaron en un panfleto que circuló en redes sociales y sus zonas de influencia que no dejarán entrar a sus zonas de influencia a partidos políticos tradicionales y dirigentes que, en su concepto, atizan la guerra. Además, anunciaron que actos de corrupción como la compra de votos, entrega de material de construcción, la compra de los registradores municipales y maquinaria agrícola, ofrecimiento de puestos o falsas promesas serán sancionadas. Finalmente, les sugieren a los candidatos locales que rechacen los apoyos de esos movimientos o congresistas.